Administrador del restaurante MDG justificó por qué una arepa vale $160.000. El restaurante Juca, ubicado en el Parque Lleras del Poblado, se defendió ante la controversia generada por una factura de más de $6 millones de pesos, que incluía una arepa gratinada cobrada en $160.000. Alejandro Cristalino, administrador, explicó que los precios están claramente establecidos en la carta y que los clientes tienen la libertad de elegir qué consumir. ¿Qué piensa usted de esto? El hombre afirmó que los precios reflejan la calidad y la cantidad de los platos ofrecidos. En el caso de la arepa, dijo que es un plato diseñado para dos o tres personas, con ingredientes premium como langostinos y carnes selectas. Aunque reconoció que los precios pueden ser percibidos como elevados, dijo que la viralidad del caso le dio visibilidad al restaurante. Sin embargo, el trabajador del lugar señaló que también ofrecen opciones más económicas con productos desde $22.000. El caso ha sido comparado con los elevados precios que asustan a muchos turistas en Cartagena, aunque en este caso hubo claridad en la carta. ¿Aún así, les parece razonable este costo?